Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? Soy Cris Solís y te doy la bienvenida a otro Econegocios, el programa donde te cuento la otra mirada de las pequeñas, medianas y grandes empresas. Y hoy me meto con una pequeña empresa que hace productos impresionantes, de alta gama. ¿Por qué? Porque me meto con el mundo de los vinos, me meto con bodega Los Noques, cuyo responsable es Rodrigo Leone, quien te va a contar un poquito cómo le nació la idea de meterse en el mundo de los vinos y te va a contar un poquito cómo es emprender, cómo es trabajar con el mundo de los vinos en Argentina. Una bodega que es boutique, que hace 4.000 botellas por año y que el 80% de su producción la venden. Y aparte, el 80% de su viñedo es para vendérsela a otras bodegas y el 20% es para la venta. ¿No nos entendió? No te preocupes. Ahora en un ratito Rodrigo te va a contar todo, ¿eh? Y en el segundo bloque te voy a contar un poquito de lo que se viene en el mundo de las hidras. ¿Te parece? Gracias por acompañarnos, ¿eh? Gracias por seguirnos acá en Econegocios, en el grupo Ecomedios. Por supuesto, ¿dónde si no, eh? Algo que me intriga, Rodrigo, ¿por qué se llaman los Noques? Los Noques son pequeños recibientes que se usaban en la antigüedad para transportar la uva, para transportar el vino, el aceite de oliva. Y se llevaban en el... son de cuero de caballo, se llevaban en el caballo, se llevaban... la gente los cargaba al hombro. Nosotros, cuando compramos la bodega, la pregunta que nos hicimos es, ¿qué son estos noquesitos que estaban ahí? No sabíamos qué eran, y ahí nos contaron. Entonces hicimos tanta inversión tecnológica en la bodega que nos pareció el nombre ideal para equilibrar toda esa tecnología con el trabajo, este, que pone en el día a día todo el equipo de la finca. ¿Cómo arrancaste con la bodega? En realidad, el que arrancó fue mi abuelo, por allá por la década de 60, muy cerquita del pueblo Tupungato. Él empezó a plantar las primeras vides de Bonarda, cuando, este, todavía prácticamente no habían calles, este, afaltadas. Y durante casi 50 años, este, nosotros fuimos productores, este, vendiéndole la uva a algunos de los clientes más, de las bodegas más importantes de la zona, hasta que fuimos ya con la idea de dar el paso natural e integrarnos verticalmente y empezar a hacer nuestros propios, nuestros propios vinos. Mi padre compra una bodega en el año 2005, una bodega hecha en la, en 1938 al estilo francés, este, muy, muy, es una muy linda bodega. Bueno, la reciclamos toda y arrancamos con cuatro barricas de Bonarda que había plantado mi abuelo. Yo, yo me sumé en ese momento, en el año ya 2007, cuando había que empezar a desarrollar la línea de negocios, este, del vino y, bueno, empezar a, a, a trabajar sobre, este, la bodega también. Sí, somos muy poquitos. En la, en la finca, o sea, el personal estable, en la finca son cuatro personas, en la, en la bodega otras, cuatro personas, y después estoy, estoy yo, tenemos asesores, tenemos asesor agronómico, tenemos asesor enológico, este, obviamente contables, este, legales y demás, pero el equipo de trabajo es ese. Y después, obviamente, en la cosecha uno, este, contrata personal y demás. Este, es, el, 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 hablábamos un ratito antes, el negocio del vino es un negocio tremendamente competitivo, hay decenas de miles de bodegas en el mundo, y, bueno, uno tiene que, que, y es un negocio muy cambiante, en los, en los distintos países, los mercados son muy distintos, las formas de, de, de comprar el vino son muy distintas, hay, este, con lo cual uno tiene que estar permanentemente atento a todos, a todas esas cosas, a ver cuáles son los productos, este, los vinos más adecuados para, para el consumidor, y a todo eso hay que sumarle, este, la, 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 la problemática argentina. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer es convencer a, a determinado distribuidor en el mundo que somos una empresa confiable, viviendo adentro de Argentina. Todavía falta, eh, no se terminó, no se terminó todavía la entrevista. ¿Qué te pareció la primera parte con Rodrigo, eh? Qué buena que estuvo, eh, qué buena que estuvo, cómo arrancó, mirá vos, desde chiquito acompañando al abuelo, plantando semillas y hoy maneja la bodega que exporta, e incluso en un ratito te vas a enterar que también hace ventas personalizadas, eh. Pero bueno, antes quiero contarte un poquito, se vienen las fiestas, se vienen las fiestas y empieza el boom del brindes de fin de año, se vienen las fiestas y el brindes de navidad, arranca el mundo de las cervezas, el mundo de los tragos, el mundo de los vinos, el mundo de los espumantes, todo. Pero si hay algunas bebidas que quieren ganar terreno y recuperar ese terreno perdido de antes, son las sidras. ¿Por qué? Porque sabemos bien que las sidras han quedado un poco opacadas en los últimos tiempos. ¿Sabes por qué? Porque los espumantes hicieron una muy buena campaña marquetinera, los vinos también y las bebidas ready to drink, como se llaman ahora, los Dr. Lemon, los forne con cola, y todas esas bebidas le han sacado gran ventaja a las sidras. Es por eso que desde hace ya un año, las marcas de sidras dijeron, loco, esperen un poquito, nosotros somos la tradición de las fiestas y vamos a recuperar el terreno perdido. ¿Sabes cómo hicieron? Primero lanzaron sus bebidas de alta gama, como lo hizo la familia Cugelier con sidra 1930, como lo hizo San Breones con 1888. Justamente las dos sacaron sus sidras premium como para decir, mirá, nos estamos modernizando. Luego sacaron sus botellitas de medio litro y después te vendieron que la sidra se toma todo el año, con hielo, bien fría y hasta se pueden hacer tragos. Así fue la campaña del mundo de las sidras para empezar a ganar terreno. Y este fin de año ya arrancamos, si vos ves en las autopistas o ves en la calle, muchos carteles de 1888, muchos carteles de 1930, y un jugador nuevo que se sumó fue Sidra Real, con su etiqueta blanca donde se mete en el mercado de las sidras premium y donde quiere que, bueno, vuelvas a los clásicos y que a las 12 del 24 o del 31 levantes esta bebida de manzana y brindes por toda la familia. Voy a contarte un poquito cómo es el mundo de las bebidas. Todo lo que resta del año voy a contarte otras perlitas muy interesantes. Ahora no te aburro más, seguí con Rodrigo. Lo primero es el trabajo en la finca. El 90% del vino es la calidad de la uva. Vos podés tener la mejor uva del mundo y podés hacer un gran vino. No tenés una muy buena calidad de uva en la bodega, nadie va a hacer maravillas. Nosotros todo lo que hacemos es single vineyard, sale de nuestra bodega, de nuestra finca que está ubicada en Hualtayarí, y cuidamos muy bien el proceso hasta que va a la botella. El 80% de la uva que nosotros producimos la vendemos. Parte de lo que llevamos a la bodega también lo vendemos, nos quedamos con lo que más nos gusta. No todos los años tenemos añada el clima. Cuando el clima no acompaña, la uva no tiene una buena maduración, nosotros preferimos no poner nuestro nombre en la botella. Mirá vos, mirá vos. A ver, acabas de decir que el 80% de las uvas se venden. O sea que de un 20, y de ese 20 hacen todavía una super selección. ¿Cuántos litros por temporada genera? Nosotros venimos creciendo, por suerte, venimos creciendo, que estamos haciendo en el orden de 4.000 cajas de 9 litros por año. ¡Guau! ¡Guau, linda! A eso lo llamamos menor cantidad, pero buen vino, buena calidad. ¿Es sinónimo de bodega boutique? Es una gota de agua en el océano. Mirá. El concepto, si se quiere, es boutique. El modelo de negocio por la uva que vendemos y demás, digamos, no lo es, pero el concepto de lo que queremos hacer nosotros hacia largo plazo, sí, siempre va a ser de una escala diminuta. Cuando nosotros nos preguntan el plan nuestro, ¿cuál es nuestro plan para el año que viene? Yo hablo de nuestro plan para los próximos 15 años. Sí, y ahora hablamos del plan, ¿no? Tenés esa cantidad de litros, ¿te dan ganas de seguir o con eso estás bien? O depende también, como decís, de todo lo que pase en la finca, ¿no? Nosotros, eh... Porque supongo, perdóname, que los vinos se deben vender, obviamente. Se deben vender, tienen buena aceptación, y llega un momento que te van a dar ganas de crecer un poquito más o de vender un poco más. O por ahora estás tranquilo y te mantienes con esa cantidad. Mirá, Cristian, el negocio este es un negocio de muy, muy largo plazo. El vino que nosotros estamos elaborando en este momento, de esta cosecha pasada, lo vamos a estar comercializando en promedio dentro de tres años. ¡Guau! Por lo tanto, uno tiene que ir preparándose en función de lo que cree que va a pasar en el futuro. Nosotros estamos plantando ahora algunas variedades nuevas, estamos plantando algo de Cabernet Franc de nuestra propia genética. Lo que estamos plantando ahora recién va a estar en producción dentro de seis, siete años. Entonces, hay que ser, digamos, muy constante y pensar en el largo plazo, y siempre tenés que ir pensando en un crecimiento que te permita sostener el negocio. Nosotros hace tres, cuatro años hacíamos mil cajas por año. Ojo que en el 2025, cuando consuma vino Dos Noques, voy a mirar esta grabación, por seis, siete años, así que... Ojalá que podamos estar acá de vuelta. Caminás al límite, ¿no? Porque vos tenés una buena calidad de vinos. Obviamente vendés. Supongo que venderás muy bien, ¿no? Para seguir, obviamente, con el negocio. Pero tal vez te tinta a vender un poquito más, o tal vez te tinta a hacer una comunicación o una campaña marketinera, pero tenés que tener cuidado que si haces una campaña tenés que producir más. ¿Cómo jugás ese partido? Estamos haciendo el crecimiento más que llevado, o sea, digamos, es doble. Estamos haciendo algo de investigación y desarrollo y nosotros vamos viendo algunos productos que nos gustan, pero estamos escuchando mucho a nuestros clientes y estamos lanzando algunos productos a pedido de nuestros clientes. El Pinot Noir... Me encantó, a ver, eso sí me encantó, porque esto es, aparte, lo sigo diciendo, aparte de ese boutique es personalizada la atención, parecería. Dale, o me equivoco, no sé. El Pinot Noir salió por nuestro cliente en Estados Unidos que me dijo, mirá, quiero tener un Pinot Noir de ustedes porque yo sé que hay un potencial interesante en nuestro mercado, he vendido mucho Pinot Noir. Y bueno, yo le dije, mirá, nosotros no elaboramos Pinot Noir, tenemos la uva pero no elaboramos. No te preocupes, yo en marzo del año que viene me voy a ir con un enólogo de Oregon al cual le estoy vendiendo yo los vinos, me encanta cómo los hace y vamos a hacer el Pinot Noir. Así que se vinieron a la consulta, estuvimos 10 días, nos alquilamos una casita, les presentamos todos los vinos que teníamos, mi cuñado es chef, me los llevé a mi cuñado, así que comimos, tomamos y aparte hicimos el Pinot Noir del año 2016. Nada mejor que hacer negocios de esa manera, ¿no? Y te fuiste a Alemania hace poco. Me fui, estuve en Alemania, tenemos un importador que está empezando a dar los primeros pasos, ya nos ha comprado en dos oportunidades, está haciendo un trabajo muy interesante de posicionamiento de nuestra marca allá y la verdad es que no lo conocí, así que me fui a conocerlo a él, a conocer un poco sus clientes, a entender el mercado alemán, que es un mercado para mí que tiene un potencial enorme, enorme, porque está como el americano hace 15 años. Sí, ¿y qué vendés acá? Cabernet Franc. Nosotros tenemos tres líneas de vinos, una línea State, que la idea es mostrar la fruta del viñedo, ahí tenemos un Malbec y un Cabernet Franc. ¿Qué tenés ahí? Mostrame, mostrame, ya mostrame ahora qué ven. Este es un Cabernet Franc del año 2013. Ah, tiene número la etiqueta. Todas las etiquetas, todas las botellas nuestras están numeradas. Mirá. Todas las botellas están numeradas. Este vino fue vino del año. Ajá. Este... Nada más, a ver, a ver. Mirá vos. También tenemos un Malbec y tenemos, y estamos lanzando un blend de bodega. Tenemos una línea intermedia, que es una línea reserva, que es un Malbec y un Pinot Noir, y este, este que es el vino, como el gran reserva, es un blend de Malbec y Cabernet Franc, que le pusimos finca a Don Juan, en honor a mi abuelo, Don Juan Arrigoni, que fue el que arrancó con los viñinos. Linda la etiqueta, ¿eh? Lindo. ¿El diseño tuyo también? El diseño lo hicimos hace varios años con unos amigos arquitectos, y fuimos cambiando el diseño de las otras etiquetas y este nos encantó como quede y lo vamos a mantener. Este también, pero ese acorde también al valor y al nivel de la botella, al nivel del vino, ¿no? Sí. Bueno, este vino nosotros lo cambiamos todos los años. Armamos el blend con nuestro enólogo y con nuestro enólogo asesor. Probamos las distintas barricas y decidimos qué barrica va a ir a este vino. Hacemos 3.000, 4.000 barricas por año, botellas por año. ¿Dónde lo conseguimos? A ver, si yo quería comer algún restaurante, ¿dónde lo puedo pedir? Para acompañar, obviamente, las carnes, las pastas, o si no, en alguna minoteca. Estamos en algunos restaurantes de acá de Capital, en Piegar y en el Mirasol de la Recoba, en Edelweiss, es un cliente nuestro de la primera ola. Me gustan los restaurantes, es decir, ideales para la marca, ¿no? La Locanda, ahí atrás de Laca, en Zola Norte, en Fetuchini Mario, en 1888. Así que estamos en muy poquitos lugares. Bueno, fue Rodrigo León, el responsable de Bodega Los Noques. Espero que te haya gustado la nota y no te preocupes, ¿eh? Que en la semana vas a seguir recibiendo un montón de información de Bodega Los Noques. Te voy a ir contando más perlitas, más curiosidades que seguramente te van a servir para vos, que estás pensando en emprender o simplemente porque te gusta enterarte del mundo de las pymes. Nada más por ahora. Nos encontramos en 7 días y ya te lo recuerdo, Econegocios TV en Instagram, nos podés seguir y podés seguir, por supuesto, viendo todo lo que nos dijo Rodrigo y, por supuesto, las notas anteriores también. Te mando un gran abrazo y el miércoles volvemos también. Vuelvo con la compañía de Martín nuevamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!